Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y bueno vamos a continuar con esto que es Xenovei Chronicles, espero que les guste, vamos a hacer un poco más de la historia, vamos a continuar, en el episodio anterior, capítulo anterior, llámalo como quieras, estuvimos con esta tipa, la utilizamos un rato, pero en esta ocasión vamos a continuar un poco más con la historia porque tenemos que ir directamente hacia acá, así que vamos allá. Vamos al marcador que nos marca, marcador que nos marca Dios santo, es en serio, ok déjeme quitar esto aquí y ponerlo mejor, ahora sí, perdón por eso, como estoy usando emulador no tengo manera de utilizar el Wii, no tengo capturado de vídeo básicamente, por eso lo utilizo así, así que bueno vamos allá, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto, tenemos que ir solamente derecho aquí, que no debería haber problema, esas son de las misiones secundarias, esas ya las haremos ya después, ok vamos a ver cómo nos va. Ya vale, humado. Cuéntala por el amor de Dios. Cuéntala por el amor de Dios. Cuéntala por el amor de Dios, se vamos a encontrar con Dios. Sí, ¿estás bien? Ah, sí, se ha perdido ¿Se ha perdido? ¿No te preocupes de mi cuerpo? No hay ningún lugar, ¿verdad? Monado no se ha perdido, así que... ¡Lyne, es horrible! No, no... No, 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 no... Pero siempre hay que moveros a mi aire, porque hay que quitarme Mi cuerpo... todavía está entrando Por lo menos este motivo con Monado... ¿estás bien? Ah, ¡as quisiste más con el suelo! Solo para que me guste un poco... ...y es malo Aunque sea así, ¿no? No hay ningún motivo de Monado no se ha perdido Todas las mordas en la plaza. What they are in your brain. I think they're providing greatness that in the present moment. ¿That...? Did you know that word? Yeah. If I look at this word... That's right. I understand the meaning. Pero... What to fear of others? ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? Ya se te va a ir No hay ningún problema, ¿no? ¡Oh, no, no! ¡G-g-g-gomen! Ya vale este ¿Qué es lo que te llamaste? ¡Hala! El futuro Y eso lo sé básicamente porque ya jugué el juego Shuruku... Hey, Shuruku... ¿Qué te llamaste? Lain... Fioru... ¿Estás bien? ¿Estás en algún lugar? Sí... Lain... Cuando te llamaste a Monado... ¿Qué es lo que te llamaste? Como antes... ¿Qué? No, es que... Es como si la tiempo que se sentase... ¿O tiempo que se sentase? ¿Esto? ¿Esto es...? ¿Esto es solo que se sentase? ¿Esto es? ¡Esto es! ¿Esto... ¿Es? ¿Me parece... Pero... ¿Esto es lo que te llamaste a Monado? ¿Esto es lo que te llamaste a este tipo? ¿Esto es lo que se supone en esta forma? ¿No? ¡No, no te lo que te llamaste a Monado! ¡Esto es lo que te llamaste! ¿Eres tan idiota? Ah, perdón. Dos. Yo estoy bien, por lo que digo. Por lo que digo, hay algo que ocurre. Siempre he estado investigando. Espera, Shuruk. ¿Has tenido algo que ocurre? No hay preocupación. Y, ¿hay algo que hay que pedir? Oh, sí, sí. Tuve un trabajo de tu espalda en ese espalda. ¿Puedes reunirnos? Así es. Así es. Tal vez más ya se acuerden. No se acuerdan. ¿Me decías que se acuerdan? ¿No? Si yo creo que se acuerdan. ¿La decías que se acuerdan sentada? O demás. ¿Cómo podemos entrar a la elvención de la puerta? ¿Tienes un trabajo? Allí, ¿no? ¿Eres tan Dokuado? ¿Puedes usar la puerta en el cerio? No me importa. Pero, como en la pasta empodera, La cifra de la cifra no puede mover. Los mercados de la cifra tienen que liberar. ¿La cifra de la cifra se deten los que se llevó a la casa? Sí, tal vez. ¿Te han visto en el campo? Así que. Bien. Vamos a ir juntos. ¡No! ¡Me he cansado! La cifra de la cifra de Magumeldos es la primera vez que se despegue desde el desfra. Él es delicado Buen punto Ok, el equipo cambió Ok Dice, selecciona el icono de artes en el menu principal para obtener más información en la segunda parte de este tutorial Selecciona el icono de árbol de poderes menú para obtener más información en la consulta, bla 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 Vale Más información Más no recuerdo lo de mejora de artes Estas son artes Ok, artes Primero artes Es básicamente todas estas de aquí Golpe, martillo, ira, bla 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 Tributo físico, etérico, vale, vale Y el árbol sería Ok, integridad, intuición Extrae en recuperación de pd Ok, afina medallas Jeje Árbol de poder Árbol de poder En combate las artes de curación se recuperan más Ok, permite llevar armadura Aumenta la intuición En combate aumenta el árbol generado por las unidades de combate Ok, activar, no me deja activar ninguna Ok Ok, activar, no me deja activar ninguna Ok Ok Vale, vale Ok, Pepe Cero de tantos Ah, ok Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo que hacer ya después Bueno Vamos a continuar Tenemos que ir bien maldita mente lejos Y vamos a ver Mapa Mapa Ok Ok Vamos a ver Hasta donde tenemos que ir Eso hasta acá Hasta acá LOL Así está complicado Bueno, pues vamos Vamos De camino, ¿no? De una vez No vaya a ser que algo pase Dios, son 800 Está bastante, bastante largo, ¿eh? Y nos vamos a llevar todo el episodio Así que pónganse cómodos Y a ver qué pasa Me gusta este salto Un salto largo hacia atrás Que no se utiliza tanto hacia adelante ¿Ven? Un pequeño truquillo Aquí tenemos que irnos derecho ¿Es en serio? ¿Derecho por dónde? Por la derecha o por la izquierda ¿Vale? 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 Qué nivel tiene ahorita Que me estoy acordando Qué nivel tiene este tipo Yo tengo Nivel 5 ¿Pero qué nivel tiene este? Ah, sí, también Ah, sí, también ¡No puede ganar! ¡Ese es para mí! ¡No puede ganar! 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 socio correctly ¡Suscríbete! 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 Ok, ya. ¿Qué me dieron? Aquí está el Kunikon, no está mal. Ok, nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a... vamos llegando, vamos a llegar y lo que vamos a hacer es simplemente terminar el video y ya después lo continuamos desde ese punto. Porque sí, la verdad... No. Mmm... eso de noche. Ok. ¿Eh? 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 ¡Eh? ¿Eh? Ok. Esta vieja Cierto Ok Bien, bien, bien Pues voy a Dice Este indicador muestra la moral En la compenetración del grupo Aumenta cada vez que consigues Un golpe crítico Una bonificación de efecto Ok Acércate un personaje incapacitado Y pulsada para revivirlo Necesitaréis al menos Un bloque en la barra de grupo Ok Cuando tengas tres bloques En la barra de grupo Una línea azul Ok Unirá a los combatientes Ahora pueden Ataques de cadena Sitúa el cursor En el icono de arte personal Utiliza bla 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 Para seleccionar cadena Y pulsa para confirmar Vale No está mal No está mal ¿Qué más dice? Abre el menú principal Y pulsa R Para mostrar el diario de viaje También puedes consultarlo Cuando aparezca Diario de viaje En la parte superior De la pantalla Uy Ok Bueno Vamos a dejarlo aquí Y no sé Pues espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Su gran aclaración Lo que decían Y bueno Este era todo mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye